Hola Lead Sailers, ¿cómo están? Aquí estamos con Paulina de la Universidad Autónoma de Durango. Paulina, muchísimo gusto, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien. Oye Paulina, platícanos un poquito más de ti. ¿Cuál es tu puesto? ¿Quiénes son ustedes? Soy Paulina Rubio, soy parte del equipo de mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Durango. Somos una universidad bastante grande, estamos ahorita por los 35, 36 campus alrededor de la República. La mayoría de estos es al norte de la República, o sea de Durango, lo más al sur que hay creo que es Ciudad de México. Pero pues sí somos una familia bastante, bastante grande. Soy parte del equipo de ventas y tuve la oportunidad o la coincidencia de toparme con Lead Sailers y me tocó estar de encargada de esta parte desde que lo empezamos a implementar. Oye Paulina, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Yo ya este año cumplí 8 años, antes estaba directamente en el equipo de ventas, ya ahorita estoy como en el equipo de organización, patrocinios y todo esto, que conlleva la promoción y la publicidad de la universidad, específicamente en el área de publicidad. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes usando Lead Sailers como solución? Yo creo que ya cumplimos los 4 años de me hace. Siento que nos ha tocado crecer junto con ustedes. Nos han apoyado a crecer como universidad, a crecer como atención al cliente, como CRM, como todo. Y a nosotros a tener un mejor sistema de atención, entonces siento que vamos a ir muy de la mano. Hace 4 años, ¿cuáles consideras que eran los problemas principales o retos que tenía la universidad antes de la implementación de Lead Sailers como solución? Pues de entrada yo creo que estábamos entrando a la pandemia, al momento en el que todo el mundo, nadie salga de su casa y todos, o sea que ya la gente no podía venir físicamente a hacer su proceso de inscripción. Para esto pues Durango es una ciudad todavía en crecimiento, entonces muchas personas les gusta venir y hacer su proceso de inscripción directamente al campus. Entonces pues imagínate lo que nos afectó el que nos metieran a todos a nuestras casas, porque pues ¿cómo íbamos a hacer nosotros nuestro proceso de venta? Y justo pues fue la manera en la que yo vi con Lead Sailers, que estuvimos pues ahí investigando pues algún CRM o algo que nos pudiera apoyar con la prospección, porque pues ya no iba, obviamente estuvimos pues muchas bajas en cuestión de números al momento de que entramos a la pandemia, pero la verdad Lead Sailers sí nos eficientó bastante los procesos. A partir de la implementación de Lead Sailers, ¿cómo cambió este proceso? El control interno se volvió muchísimo más sencillo, porque pues aquí nuestros vendedores tenían un WhatsApp Business por vendedor, entonces para el control o para supervisar pues se volvía imposible, porque tenemos 5 o 6 vendedores y era estar revisando que todos dieran la atención correcta, que todos dieran la atención ya de entrada, y pues se volvía imposible, porque luego nuevamente teníamos esta pandemia encima, que convirtía todo a digital y que convirtía el estar todos directamente en el celular y que todo fuera por WhatsApp, pues todas nuestras personas que venían físicamente, que nos empezaron a contactar por WhatsApp, pues ya nos recibían la misma información como nos habría gustado en ese momento, que fue como el proceso de adaptación de la universidad a la pandemia, y el momento en el que llega Lead Sailers, pues nos permite justo eso, no tener que estar revisando de uno en uno, sino tener todo en un mismo espacio, la parte de la autoasignación, que luego teníamos también de este tema, que llegaba un prospecto al número general, y era como que, ah, pues este le toca a Andrés, a este le toca a Paulina, a este le toca a Mafe, por ejemplo, y ya no teníamos que estar nosotros directamente al pendiente del número, sino que pues ya se autoasignaban, o sea, llegaban y prácticamente pues este ya era una maquinita que empezaba a funcionar sola, porque ya no teníamos nosotros que estar ahí pendientes como de que se estuvieran atendiendo, que no hay esto que lo otro, porque luego pues ya Lead Sailers nos empezaba a dar esta estadística, y decir, ah, ok, llegaron 100 leads nuevos, de los 100 se atendieron 20, y ya nosotros teníamos manera de decir, a ver, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué se están atendiendo solo 20? ¿Qué pasó con los 80? O sea, ya teníamos ahí más manera de tener un control, tanto interno como, o sea, te digo, como de los que supervisábamos esta área, como de los vendedores, o sea, al momento de darle información para afuera, para nuestros prospectos, entonces pues ha sido una herramienta que nos ha facilitado muchísimo. Creo que es uno de los problemas que más sucede en los negocios, que es el, tengo un celular por cada persona del equipo de ventas, ahí cómo era este proceso para revisar, por ejemplo, quién daba un seguimiento correcto, quién no, cómo se hacía si cada uno tenía su propio teléfono. Te digo, se volvió imposible, porque luego en los que supervisábamos, pues éramos tres personas en ese tiempo, y pues era así que en la noche, salimos a las ocho de la noche, a las siete y media, siete y veinte, empezar como a checar que todos estuvieran atendidos, que no tuvieran mensajes nuevos, que serios, o sea, que sí estuvieran atendidos, que no nada más hubieran abierto el mensaje, que si no se les atendió, ponernos en contacto, entonces te digo, ya eventualmente, pues esto nos golpeó junto con pandemia, y tenían un montón de prospectos que no estábamos atendiendo, y que estábamos perdiendo, porque era sobrepasado para nosotros como individuos, que te dije, ¿verdad? Fue un golpe fuerte la pandemia, como para todos, yo lo sé, pero Little de verdad nos ayudó bastante, pues se volvió imposible estar revisando a las siete y veinte de la tarde, seis teléfonos, que están recibiendo de setenta, ochenta mensajes diarios, de estar dando la atención, porque pues incluso para los mismos promotores, se empezaba a volver imposible estarlos atendiendo directamente de uno en uno, y ya como que en Little de los podían agrupar como por campus, o por si licenciatura, o por niveles, entonces ya era un poquito más fácil, tanto para ellos como para nosotros, como para todo el mundo el comunicarse con la universidad. El tema de las herramientas, hablabas de autoasignación, de las etapas, ¿cuál considerarías que fue la herramienta que más les ayudó, este, que Little de les habilitó? Sin duda la autoasignación, porque ya no teníamos que estar ahí al pendiente de si se asignó, o si no se asignó, y eventualmente cuando fueron, pues el equipo de desarrollo, o el equipo de tecnología, que fueron mejorando todo el sistema como tal, pues se vio una mejora muy notable para nosotros, o sea, te digo, la autoasignación para nosotros ha sido mágica, porque sí es, pues un poquito, y mal dicho, deslindarnos de estar ahí al pendiente, que podemos dar ese tiempo que dábamos nosotros en, ah, este lo toca, te digo, este lo toca Andrés, este lo toca Mafer, este lo toca Andrés, este lo toca Mafer, pues ya nosotros podríamos encargarnos de revisar que se estuvieran atendiendo, y no estar, pues hasta cierto punto, perdiendo el tiempo por, por esta parte. ¿Qué resultados podrías destacar, después de usar Lead Sales como solución? En tema de tiempos, ventas, incluso inscripciones, ¿qué podrías destacar en cuanto a resultados, que es lo primero que te llega a la mente? Pues es que, o sea, si lo vemos en números, en números fuertes, nosotros veníamos metiendo alrededor de 1.200 al mundo, entonces para el año 2020, que empieza la pandemia, pues sí nos vinieron un poquito los números abajo, en la campaña, no al final de la campaña, porque luego empezamos a trabajar como en mayo, junio con Lead Sales, y sí nos permitió recuperar bastante, porque en comparación, por ejemplo, con el 2019, pues llevábamos, pues una diferencia bastante grande, ¿verdad? Ya luego, a mí me parece que tener como todo, toda la atención concentrada, y toda la atención tan, tan bien acomodado, toda la información, todo la, todo este servicio al cliente, ya ahorita estamos, o sea, yo creo que han de ingresar alrededor de unos 2.500, algunos nuevos a los años. ¿Actualmente están usando el Lead Bot? Ahorita todavía no, justo Maffer me lo acababa de, de presentar en esta semana, y me dijo, ¿sabes qué? Imagínate que va a ser mejor trabajar con el Lead Bot para ustedes, porque justo tienen muchísimo flujo de Lead, y pues yo creo que va a ser lo ideal, porque justo teníamos, pues tuvimos esta plática de, de que queremos implementar Lead Sales en algunos de los campos que tenemos de la universidad. El resultado que hemos tenido aquí en Durango, en Campus Durango, pues nos ha permitido implementarlo ya a los demás campos, o sea, ya ahorita somos 8, me dirías, que vamos ya encaminados con Lead Sales, y que pues la verdad, sí ha sido una herramienta que nos ha facilitado muchísimo, porque luego también teníamos, o sea, nosotros aquí no teníamos el control de cómo atendían, en Campus Altillo, el WhatsApp, o sea, porque aquí en Durango lo checábamos, o sea, que literalmente agarrábamos. Lo tenían ahí al ladito. Y así de que, oye, esto, esto, pero allá cómo, entonces, pues, ya ahorita ya lo podemos checar desde ahí, y tener control directamente, y nosotros poder tener la facilidad de decirle, oye, lo estamos haciendo mal, o lo estamos haciendo bien, o tener ahí una retroalimentación con nuestros vendedores de todo México. Qué padre, qué padre que ya, que ya están en 11, 11 campos que usan acá Litzel, qué buena onda, Pau. La razón o el motivo por el que nos quedamos al final con Litzel, fue que justo tienen muy buena atención al cliente, o sea, me parece que siempre han tenido como esta atención de estar muy al pendiente, o sea, de que como todos y como para todo, pedí cotización en varios lugares de trabajo, o en varios espacios, y es ahora, cuatro años después, que nadie me contestó, o sea, de que Litzel me contestó de que 15 minutos me mandaron, me estuvieron marcando, y siempre ha habido alguien que nos oriente, o que nos ayude, entonces me parece que, pues es, o sea, la atención al cliente, tanto de ustedes para nosotros, pues ha sido increíble, y que el servicio de Litzel nos permite dar una excelente atención al cliente, a nuestros clientes. Qué padre que después de cuatro años sigamos teniendo esta relación, ¿no? La verdad es que está padrísimo, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, sabes que por acá andamos todos pendientes, a lo que necesiten, y con muchísimo gusto, lo que necesiten, de cualquiera que necesiten, con mucho gusto, ¿vale? Muchísimas gracias, igual pues agradecerles a ustedes, por estos cuatro años de servicio, y pues de todos modos aquí andamos. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales, la página de internet, platícanos un poquito más, por quien esté viendo este video, también con mucho gusto, si tiene planes. Ah, claro que sí, en Durango, estamos como Universidad Autónoma de Durango, Facebook, en Instagram, estamos como Lobos UAD MX, y como quieran, si quieren conocer todos nuestros campos, tenemos la página web, www.uad.mx, y ahí pueden checar toda la oferta educativa, de todos los campos, y acercarse al que les quede más a la mano. Buenísimo, de cualquier forma, se los vamos a dejar por aquí, para que también este lo tengan a la mano, si alguien tiene planes, con muchísimo gusto por acá, Pau, los puede recibir, perfecto, vaya. Sí, ya, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Pau, nos vemos muy pronto, y cualquier cosa por acá estamos, y muchas gracias a todos los que están viendo este video, nos vemos muy pronto. Bye, gracias. Bye, bye.